Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MecaCrossery como siempre teniéndoles un nuevo video Y bueno gente el día de hoy estaremos hablando sobre Halo The Master Chief Collections Y es que 343 Industries ha anunciado que el nuevo parche Para esta entrega estará disponible finalmente el día de hoy 20 de noviembre Y bueno vamos a detallar un poquito que es lo que va a mejorar o que es lo que va a parchar Valga la redundancia este parche Y bueno en cuestión de matchmaking estarán resueltos los problemas relativos al matchmaking Ahora será más rápido y fiable El tiempo de espera para entrar a una partida ha sido notablemente disminuido Está mejorada la gestión de las comunicaciones del matchmaking Con una orientación más clara sobre el progreso y estado de conexión y búsqueda La actualización de la sección de crear equipo también ya estará mejorada Una pequeña mejora en los servidores para acelerar la búsqueda y coincidencia con rivales Y la estabilidad general de la infraestructura en línea Ok eso es lo que va a mejorar en cuanto al matchmaking En la interfaz se podría decir que va a mejorar la visualización de los emblemas Corrige el problema de actualización de estadísticas Y se ha corregido un problema con la visualización de los mapas en el menú En cuestión de la campaña Se han solucionado varios problemas relacionados con los objetivos así como los logros Y ahora se podrá desbloquear normalmente Mejora las estadísticas y visualización en las campañas de Halo Combat Evolved Anniversary Y se ha solucionado un problema que impedía la correcta visualización del emblema En Halo Combat Evolved Anniversary Las estadísticas sobre los tiros, disparos a la cabeza, abrazos más precisos Se ha corregido un problema con el respawn de los enemigos Mejora la física y la simulación de daños en algunas situaciones Mejora la estabilidad de los menús y pantallas de carga La actualización de la configuración para el idioma predeterminado también ha sido mejorada En general todas las estadísticas del juego se actualizan con mayor precisión En cuanto a Halo 2 podemos decir que se mejora el manejo Y la búsqueda de coincidencias contra oponentes multijugador Las estadísticas se actualizan en tiempo real La pantalla dividida en multijugador ahora es más estable Varias mejoras relacionadas con la visualización de nombres y emblemas de miembros de equipo Y el equipo contrario se han solucionado algunos errores que causaban que el juego se bloquee Durante la visualización de algunos videos y secuencias de apertura Eso pasaba mucho Y en Halo 2 Anniversary van a mejorar la visualización de los nombres de los rivales Y los miembros de nuestro equipo en el modo multijugador Se ha corregido un problema con los textos de los diálogos Que en algunos casos parecía como que superponerse por así decirlo Lo que limitaba la elegibilidad También aumenta la estabilidad de pantalla dividida en multijugador Mejora la estabilidad del lobby Mejora la estabilidad de algunos vehículos y armas Se ha corregido un error que causaba problemas con las físicas del mapa en Stone Town Que la verdad bueno para los que tenían la fortuna de poder jugar multijugador pues les fallaba Para los que no pues obviamente ni podían entrar Mejora la estabilidad del modo Forge Se ha solucionado también un problema que provoca el respawn enemigos en algunas situaciones Se han solucionado algunos errores que podrían causar problemas con bloqueos en algunos modos Y se ha corregido un problema con la vibración de mando También se ha mejorado la estabilidad del juego en general Y la visualización de los nombres de los mapas en el menú Ok todo esto será lo que va a parchar este gran parche Pues si va a parchar el parche obviamente Que saldrá el día de hoy el 20 de noviembre Y por el momento desconocemos cual será el tamaño de esta actualización Y 343 Industries también ha asegurado que ya se encuentra trabajando en nuevos parches Y actualizaciones que serán lanzados en los próximos días O sea que todo esto que van a solucionar Que esperemos que si quede solucionado No es todo lo que se debe solucionar en este juego Ya que hay más cosas, más errores, más fallos La verdad es que The Master Chief Collection tuvo como que un inicio Bueno ha tenido y está teniendo un inicio bastante difícil para el juego Así que pues bueno gente no sé que les haya parecido a ustedes Creen que con esto ya el juego se podrá mínimo disfrutar Porque realmente ahorita no es disfrutable ni siquiera en las campañas Yo que estoy pasando la campaña de Halo 2 University He tenido bastantes problemas de framerate y de conexión en línea Así que pues bueno esperemos ya se pueda mejorar esto Y se pueda disfrutar el juego ya por fin Así que pues bueno gente espero que les haya gustado este video Recuerden no se olviden de dejar un like y compartirlo con sus amigos Para que más gente se entere de las actualizaciones que vendrán en Halo The Master Chief Collection Y deja un comentario sobre que crees que vaya a pasar Si bueno si crees que ya se vaya a poder disfrutar Si no si ya te llegó la actualización etcétera 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 Y bueno gente no se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos para más videos de Halo The Master Chief Collection Que estaremos trayendo al canal si Dios quiere y ya se arregla esto Así que pues nada gente sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Chau